¿Cómo está mi gente? Dios los bendiga. Mi mayor día se tomaron su otro cafeíto y tiene que tomar mucho café para que no se me duerman porque aquí yo hablo más que una vieja sin tabaco como decía la abuela mía. Estamos en la tercera enseñanza de hoy y les prometo que el gesto de la semana voy a hablar mucho menos porque el gesto de las clases vamos a trabajar más de lo que vamos a hablar. Pero quería establecer este preámbulo. Uno, sobre la necesidad de mirar cuán bien estamos haciendo las cosas y cómo tenemos que mejorar. Muchas iglesias, muchas parroquias se han encontrado que están haciendo mucha actividad pero no están teniendo mucho progreso y por progreso me refiero a no están llegando gente nueva a la iglesia. No están buscando integrarse a la comunidad para salvarse. Y queremos movilizarnos de mantenimiento porque estamos dando muchas cosas muy buenas dando misa, estamos teniendo buenos rosarios, tenemos buenos grupos apostólicos, tenemos un montón de actividades que mantienen la iglesia bien. Pero tenemos que crecer, tenemos que movernos de mantenimiento a misión. No es que lo que estemos haciendo en mantenimiento está mal, pero no podemos depender del mantenimiento para crecer. Tenemos que evangelizar, tenemos que hacer la misión, tenemos que ser discípulos nosotros, querer aprender, que estamos haciéndolo aquí hoy, pero a la misma vez queremos enseñar y queremos ayudar a crecer nuestra iglesia. Y eso lo hablamos bastante en la primera charla y hablamos un poquito de Rebuild, de la iglesia de Antimonio en Maryland, que es una iglesia que ha estado creciendo de una forma increíble. Y a la misma vez también hablamos de el programa de Divine Renovation, que a través del programa Alpha han estado desarrollando programas, actividades y más importante que esos procesos. Divine Renovation habla de que el programa, si no es parte de un proceso, se pierde. Porque muchas veces hacemos una actividad muy buena. Qué buena quedó, qué bien me sentí, qué alegría me dio. Pero tres meses después, se acabó. Tenemos que establecer un proceso de crecimiento, donde hoy estoy aquí, estoy disfrutando, estoy sirviendo y mañana voy a estar acá haciendo esto otro, que voy a estar continuando en mi proceso de crecimiento espiritual. En la segunda charla hablamos sobre la teología de Avery Dulles, sobre los modelos de la iglesia. Y vimos a la iglesia como una iglesia institucional, una iglesia que tiene jerarquía, una iglesia que tiene reglas, una iglesia que tiene mantener sus edificios, una iglesia que tiene templos, pero que una iglesia que el templo no puede ser, y esto lo vimos en Divine Renovation, no puede ser un monumento, sino un lugar práctico para alabar y glorificar al Señor. Sí, en el templo hay monumento al Espíritu Santo, al Señor, hay estatuas, hay un montón de cosas preciosas, pero debemos usar el templo del Señor para alabar, glorificar al Señor y para crecer espiritualmente como individuo y como pueblo. Y si el pueblo no crece, el individuo se estanca. La segunda era la iglesia como sacramento, donde hablamos de la comunión, hablamos de la confesión, porque muchas veces queremos decir la comunión, pero pecamos. Hablamos sobre el bautismo, que nos trae a nosotros a unirnos formalmente como parte del cuerpo de Cristo, donde nos convertimos sacerdotes, profetas y reyes en el Espíritu Santo. Y el sacramento tiene un valor importante como signo de gracia, como signo de salvación. Y decía, me acuerdo, yo lo he comentado varias veces, un sacerdote, Padre Vidal, que se refería a los sacramentos como siete chorros de gracia en diferentes momentos. Y el Señor en todo tiempo está buscando darnos esa gracia para que nos santifiquemos. Hablamos también de la iglesia como heraldo, como proclamadora, como una iglesia que predica el Evangelio de Cristo, que la lee, que se empapa de la palabra de Dios. Hablamos sobre la iglesia como servidora, una iglesia que se encarga de servir, de ayudar a la gente en necesidad. Hoy, en esta próxima charla, vamos a hablar del proceso y cómo nosotros poder establecer un plan para poder lograr estas cosas que hemos hablado en estas últimas dos enseñanzas. Y queremos una iglesia que crezca, una iglesia que funcione. Y hemos seguido el proceso del quinto encuentro. Muchos de ustedes participaron en el encuentro parroquial y en el encuentro parroquial hablaron sobre su parroquia, sobre la necesidad de su parroquia, sobre cuán bien están haciendo como áreas donde pueden mejorar. Y hay algunas parroquias que han crecido increíblemente. A la misma vez, muchos de ustedes participaron en el encuentro diosesano. Al encuentro diosesano, nosotros llevamos toda la información que recogimos en todos los encuentros parroquiales que se hicieron, que fueron como 108. Los llevamos al encuentro diosesano y en el encuentro diosesano, nos reunimos con el obispo y le contestamos tres preguntas al obispo. Le contestamos, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos continuar haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Y qué tenemos que dejar de hacer? Fíjense, son tres preguntas que miramos, vemos, juzgamos y actuamos. Y vamos a ver ese proceso en un rato. Vemos cuán bien estamos haciendo las cosas, qué cosas estamos haciendo bien que debemos continuar, qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas debemos dejar de hacer para cumplir nuestra misión aquí en la Tierra con el Señor. Por la tarde nos reunimos y hablamos sobre áreas de la lista esa, cómo podamos documentarla y enviarla al encuentro regional. Tuve un encuentro regional en las dioses de Hartford. Muchos de nosotros fuimos preciosos, aquello fue precioso. Y allí nos reunimos de las dioses de Worcester, de Springfield, de Hartford y de... se me olvida el nombre, de la Tierra de la Sister Jude, de Norwood. Nos reunimos, se hizo una en el norte donde la parroquia, la dioses del noreste, incluyendo Rhode Island, New Hampshire, Maine, Boston, Fall River, se reunieron allá. y allí se hizo otra consulta. Cada una de estas reuniones son consultas con el pueblo y el pueblo que participa en los encuentros va dando información para mejorar el trabajo que estamos haciendo. Los resultados que salieron del encuentro regional se llevaron al encuentro nacional y cada área, cada dioses y cada Geyón hizo lo mismo. Nosotros somos los Geyón 1. En el encuentro de unidad nacional había más de 300, había más de 3,000 personas, había como cerca de 120, 120, 130 la de este obispo. Había otro montón de sacerdotes, casi 200 y pico. Y había cerca de 800 jóvenes entre 18 y 34 años. Y allá se hizo otra consulta. Precisamente les hablé esta tarde de este libro. Y este libro precisamente es la compilación de los resultados del quinto encuentro nacional. Ahora, aquí de una manera o de otra está la información de cada uno de nosotros, recopilada, pero integrada. Nosotros queremos hacer más o menos lo mismo a nivel local. Y lo que vamos a hacer comenzando el próximo lunes es que vamos a mirar las diferentes áreas ministeriales que se consideran prioridad para nuestra diócesis. En este proceso, nosotros queremos básicamente identificar recursos para poder lograr hacer el trabajo que tenemos que hacer. pero para poderlo bregar con entender los recursos que necesitamos, necesitamos tener un plan. Y en el plan, aquí, cada semana, vamos a discutir un área ministerial. Vamos a exprimirlo, vamos a sacar el jugo y vamos a ver qué necesitamos para poder lograr conseguir información, hacer un plan que incluya un proceso y cuando yo hablo de plan, no estoy hablando qué tipo de actividad, 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 actividad. Porque si hicimos actividad por hacer actividades, en realidad no estamos logrando lo que queremos. Lo que queremos es establecer un proceso para que fluya una actividad nos lleva a la otra y esta otra nos lleva a la otra y esta otra nos lleva a la otra y cada vez que vamos, vamos creciendo todos juntos como pueblo y cada individuo va creciendo a su ritmo. Algunos quizás den el 30 por 1 en fruto, otros darán el 50 por 1 en fruto y otros darán el fruto 100 por 1. Pero siempre queremos dar fruto. Así es que cuando breguemos con este plan, tenemos que considerar varias cosas. cuán capacitados estamos para hacerlo o qué necesitamos hacer para capacitarnos. Vamos a hablar un poquito sobre este cómo vamos a funcionar para poder lograr este el trabajo de 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 Dioses y queremos que es un ser una iglesia no un montón de iglesitas no un montón de igletas contemplando su propio mal que cada parroquia amén está haciendo su cosa muy bien pero si trabajamos todos juntos en algunas cosas no queremos quitar el trabajo de una parroquia no si trabajamos todos juntos en algunas cosas podemos lograr mucho más porque mientras más trabajamos juntos la suma siempre es mejor que la 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 cada parte individual en este proceso del quinto encuentro tenemos en realidad cinco áreas ministeriales y el primero es desarrollo de liderazgo o sea formación pastoral y en esta área queremos ayudar a tener no que cada uno tenga liderazgo en su área de especialidad no un grupo de líderes que hacen un trabajo aquí este y dan órdenes para que otros boches de personas hagan el trabajo no 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 cada individuo en su capacidad tiene una función de líder y queremos trabajar junto el otro área ministerial es liturgia y espiritualidad y si hacemos mucho adoración al santísimo muy bueno tenemos una misa increíble tenemos una ministeria de música tremendo qué frutos vemos en nuestra parroquia cuan ha crecido cuan atractivo son estas experiencias pensemos que nosotros llegamos a poder disfrutar de la espiritualidad litúrica a través de mucha experiencia estamos trayendo gente para que puedan tener el mismo gozo que nosotros hemos tenido ese es el trabajo de nosotros la espiritualidad litúrica está cobrándose cada día más sentido la litúria que nosotros hacemos esa eucaristía nos está fortaleciendo para ir y evangelizar y ahí nos lleva a la tercera prioridad evangelización y misión estamos comiendo del pan vivo estamos fortaleciendo el cuerpo estamos fortaleciendo nuestro espíritu estamos utilizando esa fortaleza para atraerlo a otros que disfruten del maná que nosotros estamos comiendo que disfruten de la alegría que nosotros estamos teniendo de ser hijos de Dios estamos atrayendo o estamos creando división o estamos espantando y precisamente hay un componente dentro de la iglesia que es bien importante es un componente que está aquí y ahora y que requiere ser formado porque siendo una parte activa en nuestro presente ese grupo es el que va a mantener viva la iglesia en el futuro si lo atendemos como Dios manda que es la pastoral juvenil y la adolescente la pastoral juvenil por lo general es de jóvenes de 18 a 35 años adolescentes jóvenes menores de 35 años y muchas veces nos conformamos con que le estamos dando catecismo para que la primera comunión o la confirmación pero eso como impacta la vida como estamos presentando esta catequesis estamos presentando una forma experiencial estamos animándolo cuando los formamos a decir yo quiero esto cuántos de nuestros jóvenes están confirmándose porque los papás quieren o porque es una tradición estamos transformando a nuestros jóvenes y entonces eso nos lleva a la quinta pero ya que es formación de fe y catequesis y cuando habla de formación de fe y catequesis estamos hablando como dije ahorita como estamos bregando con nuestros jóvenes como estamos bregando con nuestros adolescentes pero ustedes saben una cosa también los adultos necesitan formación yo mismo diácono me paso buscando formas y maneras de aprender a darme un embolladito con una información bíblica que tengo tengo un chat como así de grande que tiene la historia bíblica una sola página desde Adán y Eva hasta Jesucristo y desde Jesucristo hasta la formación de la iglesia y tiene todos los sucesos todos los profetas todas las leyes todos los pecados que cometieron las cosas que estaban ocurriendo en la historia a la misma vez un estudio fascinante y estoy formándome tratando de conocer la palabra de Dios mejor cada día y ese es el llamado que nosotros tenemos que clase de formación estamos dando que clase de fe estamos estableciendo ahora después de haber presentado todo eso quiero también este indicarle que le enviamos un material increíble perdónenme la modestia pero un material increíble que tiene todo lo que hemos hablado hasta ahora más de eso pero también tenemos cada una de estas áreas ministeriales cada una dividida en tres partes o sea esta es la área ministerial y para esa área ministerial cuál es el fundamento cuál es la fundación de esa área ministerial cuáles son los objetivos generales que tiene tenemos que enfocar para poder lograr alcanzar que esa área ministerial haga un efecto tenga un impacto y cuáles son los objetivos específicos o sea tenemos que lograr A para poder lograr B tengo que lograr B para poder lograr C y en qué vamos a avanzar esa búsqueda de A B C y salvado la fundación básicamente es la base sobre la que queremos estar para recomendar un plan de acción en qué base estamos estableciendo cuál es la base que fundamentamos estos cinco áreas o seis áreas ministeriales cuál es la base pastoral considerando nuestra realidad actual con ministerio latino en nuestra parroquia en nuestras diosas en nuestros movimientos cuál es la base pastoral cómo estamos trabajando con ella cuánta armonía cuánto amor se 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 experimenta en cada uno de los movimientos que estamos viviendo y lo más importante cuál es el fundamento bíblico en qué cómo se basa esto en la palabra de Dios entonces dije que teníamos objetivos y hay objetivos generales y hay objetivos específicos los generales son más amplios qué esperamos lograr al implementar el plan de acción recomendado o sea estamos haciendo un plan pastoral cuando completemos ese plan pastoral qué queremos ser cómo queremos estar dónde vamos estar parado tenemos tenemos una visión clara de lo que nosotros quisieran y entonces cuando hablamos del objetivo específico en qué objetivo específico debemos enfocarnos para poder lograr ese objetivo general el objetivo específico nos ayuda a determinar los pasos y no digo la acción porque muchas veces nos quedamos en la acción traemos un evangelista tremendo de tal sitio dio dio una charla bien buena y nos quedamos con el llanero solitario quién era ese hombre enmascarado en ese caballo blanco no estoy diciendo que no traigamos gente de afuera pero cuando traigamos a alguien de afuera traigamos a alguien de afuera que va a dejar fruto aquí que sigue extendiéndose que venga a sembrar no para que nosotros tengamos una experiencia bonita si vamos a tener la experiencia bonita pero la experiencia bonita no es el objetivo el cambio es el objetivo el cambio personal en mi relación personal con el Señor o sea tenemos un objetivo general que nos dice queremos lograr todo esto en nuestra parroquia queremos lograr todo esto en nuestra diócesis queremos lograr todo esto en nuestra geión queremos para poder lograr eso que son los objetivos generales estos son los objetivos específicos que nos llevan a eso y ahí tenemos una serie de pasos en secuencia que eso convierte en un proceso para cada área ministerial tenemos que desarrollar un proceso por el cual podamos cumplir los objetivos para cada área ministerial debemos determinar qué tipo de actividad forman parte de ese proceso y para cada área ministerial debemos este debemos identificar qué beneficios tenemos en cada actividad que llevamos a cabo considerando los objetivos establecidos y es importante que podamos decir esta actividad la estamos haciendo para lograr esto poquito después logramos lo que queríamos en esa actividad tenemos que saber evaluarnos a nosotros mismos estoy predicando a una cámara y no sé cuánta gente va a haber aquí cuando empecemos este programa que para ustedes ahora mi mentalidad mi sueño mi deseo mi objetivo general es que tengamos representación de muchas parroquias y que tengamos representación de muchos movimientos y que nos podamos reunir primero en grupos por parroquias y luego en grupos por movimientos y cuando estemos reuniéndonos en grupos por movimientos hay gente que escoge no participar en ningún movimiento y eso está bien o sea no está mal yo no tengo que participar de un movimiento en particular para salvarme yo lo que tengo que hacer es vivir una vida cristiana en mi parroquia el movimiento se supone que me ayuda a vivir mi vida parroquial pues ese grupo que no tiene ningún movimiento yo le voy a pedir que se reúnen todos juntos para mirar el plan que estamos llevando a cabo desde el punto de vista diosesano desde el punto de vista general y vamos a tener vamos a llenar unas formas tengo una forma para la parroquia tengo una forma para los movimientos tengo una forma para este para la visión diosesana pero no sé cuántos vienen puede ser que tengamos parroquia y movimiento nada más puede ser que tengamos parroquia nada más puede ser que tengamos movimiento nada más puede ser que tengamos todo el mundo junto y trabajemos todo el mundo junto no sé si son 10 15 20 30 como quiera que sea vamos a trabajar y en este trabajo vamos a aprender el jugo que le vamos a sacar a esto es inmenso uno es poder sacar información apropiada para el plan pastoral dos el poder escucharnos uno a nosotros y saber dónde están nuestros hermanos y yo voy a aprender de tu idea y tú vas a aprender de la mía es compartir nuestro conocimiento nuestro bagaje nuestra formación cuando uno tiene la edad de nosotros 25 o más es más 20 o más o puede ser tan viejo como yo pero que quede claro yo no soy viejito todavía todavía estoy viejo tenemos información aquí y aquí este curso nos va a permitir nos va a permitir que yo comparta lo que yo tengo aquí y aquí y poder aprender de lo que mis hermanas y hermanos tienen aquí y aquí una salvedad por favor nadie agaje los topos y no los suelte permitamos que todos compartan van a encontrar una formita como esta en el paquete que les di y depende de lo que estemos haciendo hay una forma para grupos parroquiales una forma para grupos por movimientos una forma para grupos para la diócesis depende del momento de discusión el plan mío inicial era poner la primera parte todo el mundo está en una parroquia pues trabajar todo por la parroquia y la segunda ahora trabajar por movimiento ese es el plan vamos a ver vamos a ver con los bulles que tenemos les voy a pedir también que en la semana dentro del material que yo les di lean la información el preámbulo por decirlo así para que vean y entiendan cuál es la visión cuál es la misión cuáles son los propósitos todo lo que está documentado sobre este nuestra nuestro plan pastoral que va preparando que tiene visión bíblica que tiene visión activa que 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 tiene alguna información de 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 fundamento vayamos trabajando con todo esto leanlo que pásenlo y la semana que viene lo que vamos a hacer básicamente es ir al primer al primer este al primer área ministerial la semana que viene vamos a hablar sobre el desarrollo de liderazgo y formación pastoral voy a hablar un poquito sobre los fundamentos de esa área los objetivos generales de esa área los objetivos específicos de esa área voy a preguntarle que ustedes entienden por eso y entonces vamos a dividirnos en grupos o a trabajar en un grupo para ir señalando áreas actividad procesos tengan en mente la palabra proceso 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 eso es lo que queremos cada actividad que hagamos sea parte de un proceso cosa de que ese proceso nos lleve al crecimiento y como les dije van a encontrar por ejemplo cuáles son los pasos sugeridos en el proceso intención del plan pastoral van a encontrar la visión del ministerio católico latino la misión del ministerio católico latino y una de las cosas que son bien importantes cuando nosotros digamos esta actividad esta actividad y esta actividad vamos a priorizarla y antes de priorizarla vamos a mirar vamos a ver a buscar y actuar ver que hemos estado haciendo en esa área que podemos hacer mejor que ya ver que estamos haciendo juzgar que podemos hacer mejor y anotar la acción que tenemos que llevar a cabo para poder dar ese paso así que cada semana vamos a estar dos a tres horas trabajando elaborando el trabajo que tenemos en este plan pastoral de nuevo depende de la gente que venga del número de personas que venga es posible que yo tenga que hacer dos o tres actividades similares a esta de alguna forma creativa yo no quiero hacer un plan pastoral yo porque sería un plan pastoral mío y ante la diócesis yo no soy nada yo quiero que hagamos un plan pastoral que la diócesis pueda apoyar y la diócesis yo lo considero ustedes es importante que ustedes participen que ustedes contribuyan que ustedes colaboren y ustedes hagan el plan yo estoy aquí para facilitar documentar y presentar yo no estoy aquí para decir que ustedes tienen que hacer no es mi trabajo no es mi intención yo me imagino que ya haberme escuchado tres veces en este jato tiene que tener cansancio sueño y abujimiento les voy a echar la bendición y les voy a dar las gracias por venir les voy a dar gracias por el entusiasmo y el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Padre todo poderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz sabiendo que los quiero mucho adiós Dios Padre Dios Padre Dios Padre